Hola, soy Efe, aquí veo otro vídeo, o sea, hoy estoy grabando ya un montón de vídeos Sí, bueno, que vamos a ver... Uy, sí, aquí eso no ha empezado Bueno, no ha empezado el contador vídeo, no importa Puedo hacer que te encargue en auténtico acero Vale, ha dicho esto, porque no han puesto sus títulos Ha dicho, puedo hacer que te encarnes en auténtico acero, ángel mío Puedo fabricar tu cuerpo y conseguir que tu combustible sagrado haga ignición Es cierto, pero solo el guerrero santo puede conducirte Y por eso me lo has enviado Aquí me pone la descripción del tío Vamos a ver, la voy a pasar lento para que la podáis leer Yo también la leeré ahora después Espérate Sí, ya habéis leído Ustedes ya iréis parando el vídeo Vale, en donterías aparte... Sí, muy bien Vale Necesito paz para hallar la paz de Evo Ir a las líneas del silencio Muy bien Vale, aquí también voy a pasar lentamente Tenéis que irlo parando para... Para enteraros Es Croutus Vale, aquí os lo dejo En realidad voy a tardar bastante en hacer estas cosas Vale, pero este no me lo he cargado yo ya Vale, y otra vez Eh, colecciones Aquí hay co... Bueno, bueno, bueno Perfecto, perfecto Vale ¿Qué estás haciendo con mi chucho? A ver Dímelo Este demon da mal rullo Del horror guau Busca cable para el buggy de Chum Venga, que mientras se ocupe del perro Porque como no se ocupe del perro Vale, correr al R2 Perfecto Porque es que como no se ocupe del perro Vale, he pasado por aquí Venga Saquear Al círculo, ¿no? ¿Cómo se saca? Ah, vale A la X Vale, al menos ya tengo munición Puedo usar los objetos resaltados para escalarlo Vale, se salta el L2 Había de tener que pelear ¡Tú! Subnormal Eso te pasa Por tonto, tío Por tonto Bueno, pobre hombre Yo sé ya A ver quién lo recupera ¿Dónde está? Aquí no hay bichos de águila O sea, esto no hace sin crío Así que hay más cuidado por aquí Para golpear Usa cuadrado Venga Y para rechazar un ataque Devuelve el contragolpe Venga Después da un golpe Vale Esto es lo típico Pero yo sinceramente prefiero Prefiero usar la pistola Bueno, bueno, bueno Venga, venidse Ya no soy tan listo, ¿eh? Bueno Y una duda que me surge ¿Estos serán humanos o no? Vale, golpe potente Venid aquí Bueno Parece ser que hemos muerto Sumo mi banco, ¿eh? Lo estoy avisando Venga Estoy grabando hoy Un montón de gameplay Que vamos Stenglad Stenglad Bueno, pues no sé Cuando subiré la serie En el segundo capítulo Aún no sé Cada cuánto voy a subir la serie Eh Star Wars Battlefront Lo subiré Tres veces a la semana Por lo que Esta Si son siete días De la semana Pues Yo diría Que dos veces A la semana, ¿eh? Aunque son los vídeos Muy cortos Claro Aunque No sé, tío Ya veré Ah, tomad por culo, tío Tomad por culo Vale Eh Voy a saquear ahora Porque Me he dado cuenta De que Las balas No son ilimitadas ¿Sabes? Vuelve aquí ¿Pero qué hacéis Pegando a ese pobre hombre? Venid aquí Sí, eso ya lo he dicho antes Ahora he vuelto Más fuerte ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Venga, venga Es un normal Que vengan Que vengan Que no me importa Cuántos sean Uy Bueno, igual Si me importa No me vuelvas A tocar Nunca ¿Comprendes? Nunca Vale Pues no se pueden saquear Pero esto Por suerte Sí Por suerte Ahora soy encantante El legetón Papito Bueno, pues ya tenemos cables ¿Volvemos para atrás ¿O qué hacemos? Sí, volvemos para atrás Casi que mejor, eh Información Los lugares de saqueo Vale, esto es un campamento Me mola Me mola mucho O sea, que hay mundo libre Uf El mundo libre No sé si subirlo, eh Creo que no No sé ya Cuando acabe la serie ¿Qué es eso? No puedo No puedo subir, tío No puedo subir Para ver a ese hombre, tío ¿Qué, qué? Bueno, no importa Un tío con una barca en la cabeza No puede darme un buen consejo ¿Quién gotea mucho? Espérate que el perro Se me muere aún ¿Cómo se me muere el perro? ¿Qué hace? Chupando ¿Ha matado el perro? Dime que no Ah, bueno Pero no puedo correr Bueno, no importa Ya voy a tener que ir Acabando el vídeo Antes de ver, no lo digo Que los vídeos van a ser muy cortos Bueno, el día que acabe la serie Os quiero Os dejaré una encuesta Para deciros si Si subo mundo libre o no Pero hasta entonces De momento De momento Ni siquiera creo que juegue El mundo libre Venga, pues vámonos Acelerar Frenar Marcha Marcha Otra vez Yo quiero Marcha, marcha Venga, pues vámonos ¿A dónde tenemos que ir? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Vale Está un poco lejos, ¿no? El puesto de observación Claro, venga Vale, pues ya me han llegado Vamos a ver si podemos encontrar Vale, sin que nos detecten ¿Pero qué lleva ese hombre? ¿Qué lleva? Ah, vale, nada Pensaba que llevaba algo en la mano Vale, miro Ya, ¿sí? Ya, ¿sí? This is where The thickbrows squat And cut Those butchers Feeding for the girls That one Oh, ya, look There Scablerus Scrotus Is their king Ya He's a big boss Me from the gas You see Scrotus always keeps The best parts For himself You see Ya, but he's not here now You see I don't see the land I'm getting my car back Please 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 I have an idea It's better for you And it's better for me Please, listen Look Here, here Black on Black Is toast It's scrap It's gone She'll never be whole again Now I I can build you a car Bring into creation One that's faster And tougher Than the Black on Black Ever was Huh? 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 Well, I don't know how fast Huh? 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 I'll take you to the tabernacle And when you see What I'm gonna show you You'll be sounding holy All day long Huh? Pero, ¿qué hace, tío? Eche, tijunenano Ahí, todo raro Vale, misión completada El Hombre Salvaje En dos capítulos Hemos completado una misión Esto se me va a quedar largo, eh? La... La serie Prismático Pues perfecto Ya tenemos los prismáticos Venga, ensáñame Vale, el perro se ha caído Me parece, eh, también te lo digo No, no, no No, no, cuidado Todavía nos la pegamos Vale, eh, chicos Muchos diréis No, no, no Sí, sí, sí Vamos a ir dejando por aquí el vídeo ¿Van? Creo yo Así que nos vemos muy pronto Ahora me voy a poner a grabar el siguiente Adiós No, 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 no